Ya estamos aquí en Mejor Cada Día. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente. En el programa de hoy vamos a hablar la educación en salud que podemos conseguir a través de Internet. Para ello, contamos con la presencia de nuestro invitado de hoy. Pero antes de pasar a tratar el tema en profundidad, vamos como siempre a ver qué opinan ustedes en nuestro espacio de opinión pública. Pues creo que es suficientemente interesante y yo creo que es bastante acertada no digo que hay que seguir la rajatabla, pero sí que a mí siempre me ha ayudado. Pienso que no siempre es verídica y que hay que saber elegir la información que vemos en Internet. Pues creo que es muy importante porque hay veces que te encuentras mal y tal y no necesariamente tienes que ir al médico, puedes consultar algunos temas en Internet y te puedes quedar bastante más tranquilo. Pues creo que hay muchas páginas de personas que no son conocedoras exactamente de las cuestiones de salud y entonces hay muchos problemas, hay gente que lee cosas que no están escritas por médicos y tal y yo creo que eso tendría que estar un poquito más regulado. Creo que para educar a los jóvenes la mejor manera es ir a un especialista, sin embargo puedes encontrar información que para ese momento te puede servir. Sí, sí, la información es verídica y útil, es útil para tales fines. Hombre, yo creo que sí, es que lo bueno que tiene Internet es que puedes encontrar de todo. Entonces si haces la información de algún tipo más o menos, los jóvenes siempre entraremos y nos parecerá más interesante. Sí, yo creo que es una buena plataforma, pero tienen que ser los organismos competentes los que hagan esas plataformas para que se eduquen a los jóvenes. Para educación, tanto como en cuanto a salud, en cuanto a hábitos, creo que es muy escasa, nunca nos han hablado verdaderamente de temas importantes, siempre de educación sexual. Es bastante importante porque podemos estar prevenidos para saber sobre esos temas y es importante que se nos den ese tipo de información. Pues creo que es importante porque en realidad yo creo que jamás me han dado ningún tipo de información de este tipo en el colegio y creo que es importante porque desde pequeños deberían enseñarnos a hacer algo. Pues esencial, o sea, vamos, el colegio tiene que ser uno, el colegio o el instituto y tal, un sitio donde la gente tiene que aprender sobre salud, claro. Es mejor que vayas a alguien que domine el tema, que sepa de lo que está hablando, porque en internet te puedes encontrar opiniones de gente de la calle, gente que no tiene ni idea, sino que es opiniones personales, así que quizás prevención, pero... Sí, siempre que sabes sobre un tema vas a estar mejor preparado para enfrentarte a él. Eso siempre, la información siempre es poder, siempre que sepas algo siempre te puedas prevenir y siempre estarás más alerta, claro, sí. O sea, cuanto más sepas mejor vas a estar informado y mejor puedes prevenir los problemas. Gracias por todas esas opiniones que ustedes nos regalan. Pasamos ahora a conversar con nuestro invitado de hoy, Néstor Escobar, desarrollador web. Muy bienvenido al programa, Néstor. Muchas gracias, es un placer acompañarnos. Para comenzar esta entrevista queríamos preguntarte si crees que en la sociedad actual da importancia a lo que es la educación en salud. Yo creo que sí. Veo muchas iniciativas en diferentes ángulos, ya sea en la sociedad en general, en los medios de comunicación, en la escuela, incluso en los diferentes organismos del Estado y demás. Ahora igual no sé cuán efectivo sea, pero creo que hay suficiente interés. ¿Y consideras que los jóvenes de hoy en día tienen hábitos saludables? Bueno, ahí ya es una... igual entramos a contradecirnos porque creo que todos de palabra consideramos que es importante la educación en salud, la prevención, pero especialmente los jóvenes, y igual me gusta incluirme en el grupo, creo que pensamos que como somos jóvenes, igual eso es más para el futuro o para la gente mayor, que bueno, que nos sentimos casi como superhéroes y que bueno, ya cuidaremos la salud cuando toque cuidarla, pero que hoy ya casi que nos sentimos invencibles. Por eso creo que, si bien se considera que es bueno, que es interesante que haya información, educación, pero creo que cuesta un poco explicarla. ¿Y crees, hablabas acerca de la formación, crees que desde los centros educativos, como puede ser un colegio, nos forman en hábitos saludables y en salud en general? Yo creo que lo básico se dice por ahí en alguna clase, pero muy de pasada, y yo creo que va más por, debe ir más por ejemplo que por precepto, pero aún así creo que por precepto tampoco se hace. Hace unos días estuve casualmente en un comedor escolar, y me pareció muy interesante ver que tenían una pirámide nutricional en la que explicaban a los niños más o menos qué era lo que había que consumir, en las proporciones y demás. Pero creo más bien que es un caso aislado, y en los hogares, en lo cotidiano, no se ve tan a menudo, por ejemplo, en la educación en salud respecto a la alimentación o los hábitos del ejercicio y demás. Has dicho algo clave, que en nuestras casas las familias son las que nos tienen que dar estos hábitos, pero aún así sabiendo que los padres son los responsables de nuestra salud, ¿están ellos realmente concientizados y son conocedores o tienen los principios básicos sobre principios saludables y hábitos alimenticios saludables como para transmitirlo a sus hijos? Yo creo que, creemos que sí, como estamos en la sociedad del conocimiento, y creo que pensamos que lo tenemos, pero en la realidad cuando lo contrastamos con la opinión de un profesional de la salud o de la salud preventiva, creo que nos falta. Y de hecho, me pasó estos días, tuve un problema de salud, y la primera sensación fue, bueno, voy a buscar en internet a ver qué puede estar pasando. Y luego, bueno, mi mujer me dice, no, ve al médico. Fui al médico y resulta ser que lo que había encontrado en internet o lo que yo pensaba que sabía, resulta ser que, contrastado con lo que me dijo el profesional, no era del todo acertado. Entonces yo creo que igual tenemos mayor estima de lo que sabemos o de lo que podemos conseguir de lo que realmente es accesible. ¿Y qué pasa cuando un padre no tiene los conocimientos adecuados sobre hábitos saludables? Bueno, evidentemente como padre, ese padre no podrá transmitir a su hijo o a su familia o a su entorno la información adecuada porque él piensa que está viviendo o transmitiendo una información adecuada y en realidad no es tan así. Pero bueno, nos pasa en casi todas las disciplinas, no solo en esto. ¿Y crees que internet podría educarle en salud a este padre o a cualquier persona en general? Yo creo que sí. De hecho, hay muchas herramientas en internet, lo decían los entrevistados en la opinión pública, que hay herramientas, bastantes herramientas de exposición. Igual no nos pondremos a leer un libro, pero igual sí nos pondremos a mirar en diversos sitios de internet de información. Hoy día incluso los periódicos habituales suelen poner ciertas columnas de salud, de prevención, como pondrían una columna de deporte. Y creo que cada vez hay más información al respecto. Pero igual no somos tan receptivos o no aplicamos tanta esa información que nos llega. Dicimos, ah, qué bueno. Bien, sobre la mayoría de las webs, sobre salud, nos hablan sobre medio ambiente, sobre un montón de cosas, pero quizá no nos hablen sobre los principios básicos sobre cómo tener una buena salud. ¿Consideras que es que no le interesan esos temas o es que se supone que ya se saben? Yo creo, como decía hace unos minutos, que damos por hecho que lo sabemos. Y por otro lado, creo que ignoramos mucho lo que no sabemos. Entonces, creo que en estos medios igual se intenta, cada uno desde su perspectiva, intenta dar el mayor énfasis posible, los de la salud dental intentan afianzar esos temas, los de la salud física por otro, los de la alimentación por otro, pero creo que como conjunto no hay demasiada información o no hay buenos medios. De hecho, me interesa un poco este tema y no he encontrado mucha información al respecto. ¿Y qué hábitos de vida deberían conocer los jóvenes y los no tan jóvenes en este sentido? Bueno, como un interesado en este tema, pienso que, bueno, justamente debemos tener muy en cuenta tanto lo que es el descanso, algo que damos por hecho, pero más para los pequeños, o la reflexión, el estar en familia, el hacer ejercicio, pero no solamente el deporte, sino a veces dedicar tiempo a una caminata, o que además de ser buena para la salud, es buena para la creatividad y otras cosas. La buena alimentación, el estar especialmente en contacto con el medio ambiente. Que en general, en el tipo de vida que solemos llevar la mayoría hoy es bastante complicado, porque solemos estar encerrados o muy estresados y con poco tiempo, y solemos dejar el descanso, la buena alimentación de lado, por a veces falta de tiempo. ¿Y crees que Internet es una herramienta útil para luchar contra vicios que tenemos, o hábitos que no son tan saludables, como puede ser el tabaco, u otros hábitos que quizá no sean tan nocivos, pero que aún así son perjudiciales para nuestra salud? Yo creo que como elementos de conciencia, sí, especialmente hoy las redes sociales, yo creo que en cierto sentido ayudan, porque, bueno, cada vez más se encuentran campañas virales de diversas organizaciones que intentan concientizar con esto, no solo en este área, sino a veces en otras como la educación vial y demás, ¿no? Pero especialmente en salud, últimamente se ven muchas campañas que luego nosotros como usuarios solemos compartir con otros en las redes sociales. Ahora, más que nada, yendo a información formal, o sea, un sitio donde encontremos toda esta información, igual, no sé si hay tanto, pero sí que hay pequeños ingredientes que sumados van formando, yo creo que una conciencia en Internet, ¿no? Que, bueno, de acuerdo a lo que nosotros vayamos intercambiando o difundiendo, más efectivo será. Hablando de sustancias tóxicas, a su momento mencionabas que existen campañas. La mayoría de las campañas, no sé si consideras conmigo, de que están enfocadas a lo que es el tabaco, ¿no? Lo perjudicial que es. ¿Consideras que también realizan la misma concientización en relación a lo perjudicial que es el alcohol? Yo creo que no, pero igual, bueno, no sé cuáles serán los motivos, pero creo que ha estado de moda el no tabaco, por el hecho que igual molesta un poco el humo o lo que sea, pero en cuanto al alcohol, bueno, se hace el énfasis tal vez en la educación vial, porque, bueno, no bebas cuándo vas a conducir, pero no tanto en el hecho del consumo que puede llegar a transformarse en un vicio, ¿no? Entonces, creo que falta un poco en eso como en otros. A mí me encantaría ver una campaña que nos incentivara a no dejar de hacer algo, sino hacer otras cosas, como una campaña para hacer deporte o una campaña para dormir mejor o una campaña para tomar más aire puro, por decir algo, ¿no? Y creo que en este sentido, muchas veces creo que puntualizamos más lo negativo y nos faltan igual algunos detalles en lo positivo que sí nos hace bien. Creo que lo que acabas de decir justamente es algo que, una idea que llevamos en mente, ¿no? Crees que la sociedad invierte poco en la prevención, como decías tú, no tanto en lo negativo, sino en la prevención, en cómo prevenir estas enfermedades para no tener luego que hacer una campaña de cronificación, ¿no? O de cómo dejar de fumar o dejar de beber. ¿Crees que la sociedad está invirtiendo o debería invertir más en este sentido? Yo creo que como sociedad deberíamos invertir mucho más en este tipo de campañas porque ya en general cuando tomamos conciencia es muy tarde. Entonces, en mi país suele haber una asociación civil que invierte mucho en la prevención de accidentes viales. Pero justamente la gente que está apostando por eso es gente que ha perdido un familiar y eso ya es irrecuperable. Y lo mismo sucedería con una persona que le ha dado un cáncer por mala alimentación o por malos hábitos como el tabaco o alguna droga o lo que sea que en general si vamos por detrás no vamos a alcanzar a resolver el problema nunca. Tendríamos que empezar por la base del problema que evidentemente es lo más difícil porque muchas veces somos hijos del rigor que solo buscamos curar, no prevenir. Y que a veces nos parece también un poco más largo ese proceso de prevención que luego el del no, el no es más fácil, aunque las consecuencias sean más nefastas. Pero nosotros como padres, ¿cómo podemos prevenir esto? ¿Cómo podemos enseñarles a nuestros hijos hábitos de salud mediante internet, por ejemplo? Bueno, gracias a la tecnología tenemos muchas herramientas. Yo soy un convencido de las herramientas por internet. Y justamente existen varias aplicaciones móviles que nos ayudan a favorecer justamente el uso de hábitos saludables, de hacer ejercicio. Y creo que los padres pueden aprovechar un poco esas herramientas ya que a los niños les gustan los juegos y demás un poco para fomentar eso. Ahora, respecto a lo que sería para formar en sí, yo creo que un padre a un hijo, por más que le diga todos los días que tiene que hacer lo que sea o no hacer, por decir algo, yo creo que no es tan efectivo como que el padre haga eso todos los días y se lo enseñe, por ejemplo, a su hijo. Si el padre le dice, es bueno descansar bien, pero no descansa bien, su hijo no le va a prestar atención. En cambio, si toda la familia descansa bien, pues evidentemente los niños también van a aprender esos hábitos o la alimentación o lo demás. Uno de los problemas de la sociedad actual es el sobrepeso. ¿Consideras que las nuevas tecnologías, como puede ser internet, pueden ayudar o colaborar en combatirlo o en prevenirlo o formarlos e informarles sobre el tema? Sí, yo creo que sí. Justo el tema de la obesidad es un tema que puede tener muchos causantes. Lo primero que se nos ocurre es que puede ser porque estamos comiendo mucho y no en todos los casos es la razón. Entonces creo que en primer lugar deberíamos ver con un profesional cuál es el motivo de base, que pueden ser muchos. Pero ahora, en cuanto a lo que es obesidad, evidentemente las nuevas tecnologías nos pueden ayudar tanto a prevenirlo si nos formamos respecto a lo que debemos consumir, los alimentos o el ejercicio que debemos hacer. Y también podemos aprovechar de herramientas que nos permiten organizar una rutina de ejercicio, una rutina de deporte y demás. Hoy día, respecto a esto, hay muchísimas herramientas, ya sean aplicaciones para los móviles o pequeños aparatitos que nos podemos poner en las muñecas o en el cuerpo que nos miden la atención cuando hacemos el deporte y nos pueden ir mostrando cuál es nuestro estado de salud y cómo ir mejorando o cómo no abusar, que también existe la otra cara de la moneda también. Bien, al iniciar la entrevista nos comentabas que vivíamos en la sociedad de la información, en la sociedad del conocimiento, con lo que esto conlleva del exceso de información que nos abruma por todos lados. Ahora, para aquellos padres que están ahora mismo como audiencia, están interesados en saber cómo puedo discernir qué información es fiable de la que no lo es respecto a la salud en Internet, por ejemplo. ¿Cómo puedo detectar que una información es fiable de la que no? Justamente de esto hablamos hace unos días con unos amigos. Uno de ellos es médico. Y bueno, el debate estaba justamente en eso, que uno de nosotros había visto en una red social una información y la había compartido con otros de nosotros y la mayoría la dimos por verídica. Y él, este amigo que era médico, nos decía que le parecía indignante que profesionales como nosotros creyéramos ese tipo de cosas. Y claro, muchas veces, por tal vez leer un titular en el Facebook o en un periódico al pasar, ya consideramos que es verídico. Y él nos decía, bueno, hay que cotejar muy bien las fuentes. Porque a veces los periódicos ponen los titulares de una manera en la que igual captan la audiencia, pero no ayudan mucho a la verdad el titular, a menos que uno lea toda la noticia por completo y demás. Entonces uno igual se puede quedar con una idea no del todo acertada. El tema es que, en principio, uno debería cotejar bien la fuente. No porque lo he visto en Facebook, es verdad, o porque aparece en Twitter, o porque lo mismo que porque me lo ha dicho mi vecino, no debería ser verdad. Deberíamos cotejar si la fuente es resultado de una investigación, si la investigación es bien hecha. Claro, como usuarios de Internet, en general no es que hacemos eso con todo, pero en lo que tiene que ver con nuestra salud, deberíamos intentar buscar la mejor fuente, que sean autorizadas en la materia. ¿Y puede un sitio web sustituir una opinión médica? No, claramente no. De hecho, ni siquiera los sitios que están creados por médicos lo avalan. Ellos mismos dicen que deberíamos consultar a un médico. ¿Por qué? Porque la información que aparezca en un sitio web igual puede ser acertada, pero la interpretación que hagamos nosotros como usuarios puede ser muy inadecuada, porque un profesional nos va a hacer diferentes pruebas que nosotros no sabemos ni hacernos, ni sabemos interpretar, y puede dar graves errores. ¿Y qué le podemos decir a nuestra audiencia sobre la automedicación que se promociona en las redes? Claramente no hacerle caso, porque ni siquiera conocemos bien los síntomas. Un mismo síntoma puede estar relacionado a diferentes motivos e incluso la información que nos den en una red social puede no ser acertada. O sea, que puede ser que una persona entienda que lo que uno está necesitando es una cosa y en realidad no. Y solo un profesional que, vamos a ver, los profesionales también pueden equivocarse, pero hay un riesgo mucho menor que no suceda. Entonces, claramente no. Bien, uno de los problemas principales en la sociedad de hoy son problemas derivados de la soledad, como puede ser la depresión y algunos de sus derivados. ¿Consideras que las redes sociales, como pueden ser Facebook, Twitter y demás, o cualquier otra herramienta de Internet, pueden ayudarnos en este sentido? Igual voy a decir un sí y un no. Hay ciertos estudios, que no tenemos tiempo de comentar bien, pero indican que justamente las redes sociales nos dan la sensación de sociabilidad pero la realidad es que nos aíslan aún más. Entonces, esa sensación momentánea de sociabilidad luego nos genera un vacío más grande del que ya teníamos. Pero, por otro lado, un sí, porque hay muchos profesionales que hoy día se están sumando a las redes sociales, especialmente psicólogos, psicoterapeutas y demás, que están justamente utilizando estas herramientas como herramientas de terapia. Entonces, nos pueden ayudar a sobrepasar, pero ya sería un profesional el que nos ayudaría, pero no la herramienta en sí. Bien, se nos ha acabado el tiempo. Muchas gracias, Néstor Escobar, programador web, por acompañarnos en el programa de hoy. Ha sido un placer. Ya lo saben, necesitamos adquirir un buen estilo de vida para mantener nuestra salud. e internet puede ser una herramienta útil si la sabemos utilizar. En la red podemos encontrar información y aplicaciones que nos ayuden a desarrollar esos hábitos correctos y a dejarlos que nos hacen daño. Solo tenemos que aprender a buscar. Vamos en estos momentos a ver el resumen de las principales ideas del programa. Vamos a en pocas palabras. ¡Gracias! 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 Nos vamos, pero antes les recuerdo que tienen a su disposición la web homemedia.es en la que pueden disfrutar de interesantes programas de televisión y radio La Carta y, por supuesto, la página web quecurso.es donde encontrarán interesantes cursos totalmente gratuitos. Además, ya saben que si desean hacernos llegar sus opiniones, dudas y propuestas para futuros temas pueden escribirnos al programa Mejor Cada Día al correo electrónico info arroba hotmedia.es Nos vamos, pero ya saben, les espero en el próximo programa. Muchas gracias y hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!